¡Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar! Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1 El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. ¡Arranca el partido! ¡Arranca el partido! Quiere subir el ritmo. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. ¡Parece que sale de esa! Gonzalo Cabrera. ¡Qué habilidad! ¡Balón arriba! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Entró al balón! ¡Entrada muy dura! ¡Es verdad que esto es solo el principio, pero lo que llevamos de encuentro ha sido soporífero. Buena posesión y circulación de pelota, pero no crean sensación de peligro. ¡La pelota viaja hacia la banda! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡Y ahí está el destinatario de ese pase! ¡Sakai! ¡Busca una buena jugada! ¡Pase largo hacia adelante! ¡Estaba a ojo a Vizor! ¡Busca una muy buena jugada! Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. ¡No dudó en interceptar! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Se hace con ella! ¡Pero qué bien le pega! ¡Menuda manombra del portero! ¡Vaya que viene reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! ¡Y devuelve el balón al centro! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Balón en largo! ¡Quiso ponerla en profundidad! ¡Pero la cortó el rival! Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. ¡Más al hueco! ¡Busca una buena jugada! ¡Con vocación clara! ¡Gol! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. ¡Gol! ¡Se estrena el electrónico muy pronto! Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. ¡Busca una buena jugada! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Consiguen mandarla lejos! ¡Existe el contacto y eso es falta! ¡Pudo ser tarjeta! A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía. ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Oh, se han puesto a su rival! ¡Fin del primer tiempo! ¡Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos! ¡Se han medido de cerca los dos equipos! ¡Aunque uno de los dos con más acierto! ¡La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida! ¡Definitivamente no estará muy contento con esta primera mitad! ¡Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba! ¡No me sorprendiría absolutamente nada ver algunos cambios! ¡Se da paso a los siguientes 45 minutos! ¡Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador! ¡Balón muy largo! ¡Buscando el pase directo a la frontal del área! ¡La manda arriba! ¡Balón para arriba! ¡Esa era una jugada peligrosa! ¡Pero ahí estaba él para apagar el incendio! Sakai quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Qué buen balón adelante! ¡Grantísimo control! ¡Llega la ocasión! ¡Eso está muy lejos! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Llega la ocasión! ¡Abra! ¡Venga la ocasión! ¡El colegiador! ¡Quita la falta! ¡Hila acaba de sacar tarjeta amarilla! Yo creo que tienen que seguir así Bueno, así, asediando al área rival Es la única solución que se me ocurre ¡Gran intento! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Casi saca Petróleo de ese payo! Busca una buena jugada Decide mandarla hacia adelante Balón en largo Nueva suerte Pero no le sale del todo bien Buen movimiento y buen dulceo además Le faltó muy poquito Ha sabido leer la jugada Quiere subir el ritmo Prueba el disparo La manda arriba Busca una buena jugada Esperemos que nos acorde de esa jugada más adelante Desde ahí puede entrar Bien Intenta buscar el centro ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota ¡Busca el remate! Aparece para alejar el peligro Balón para arriba Balón y Sayonara, baby Defiende a la desesperada Ya no queda nada Si quieren hacer algo Ya están tardando Tienen que ser un poquito más incisivos Cuando llegan a estas posiciones El pase es prometedor Lo intenta ¡No desperdicia la oportunidad! Tienen ya un colchón De dos goles de diferencia Ahí hemos visto una cosa Lo claro que se paga Cometer un error en el centro del campo Señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol Han sellado Había mirado varias veces su reloj Pero ahora Acaba de pitar Se han desgastado mucho Pero al final No ha sido suficiente Y el rival les ha derrotado Merecidamente Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Hombre, siempre es duro Digerir una derrota Como esta en casa Pero yo creo que se han preocupado Demasiado de no perder En lugar de ir a por la victoria Y eso al equipo Le ha bloqueado Yo le he visto bloqueado Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado De nuevo fenomenal Bueno, mil gracias, Carlos